Música Y acá estamos en la Puerta del Sol, la verdad que con mucha esperanza, mucha fe y vamos a alentar por todos aquellos hinchas que quisieron estar acá, por aquellos 70.000 que estábamos ese día en la cancha y no todos pudieron venir así que no vamos a dejar al equipo solo, vamos a alentar y vamos a confiar en que Gallardo y los jugadores hagan lo mejor y nos llevemos la Copa Argentina la verdad, con mucho dolor y solo quiero dejar en claro que Angelisi pasó a ser el traidor y el cobarde más grande en toda la historia del fútbol mundial eso que le quede bien claro a todo el mundo Yo soy uno de los que construyeron la bandera más larga del mundo los que hicieron la película que llenó el Estadio Lunapar dos veces y de los que siempre alentamos y sobre todo también construimos la estatua del prócer más grande que tiene la historia de River hasta este momento que es Angelito Labruna, que es en bronce y la hicimos entre todos los socios que donaron llaves y las filiales de acá de España donaron llaves y elementos de bronce para que Angelito pueda tener la estatua más grande del mundo en bronce que tenga un jugador de fútbol y está en la puerta de River, mide 6 metros 70 y pesa más de 7 toneladas de bronce